Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanyo y les traigo un nuevo video. Hoy es sábado por lo cual es día de síndrome y en el día de la fecha vamos a estar haciendo el síndrome Vinicius Jr. Grandes revelaciones de esta temporada 21-22. Más o menos para esta altura donde estoy subiendo el video han transcurrido casi la mitad de la temporada. Hemos encontrado casos como el de Vinicius y algunos más de jugadores que realmente están teniendo un rendimiento muy pero muy por encima de lo que venían siendo sus carreras. Y me pareció una buena idea para poder resumirlo en un síndrome. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que obviamente dejen su me gusta y si también creen que hay otros jugadores los dejen en los comentarios. Que se suscriban al canal activando la campanita y que además me sigan en las redes sociales y en los canales secundarios que tienen todos los links en la descripción. Y que ahora sí arrancamos con el video. Antes de arrancar con el video como sabrán estamos en épocas de eliminatorias. Y qué mejor que poder alentar a tu selección y tener toda la información al alcance de tu mano que poder descargarte OneFootball. La mejor app del mercado sin ningún tipo de duda y que tiene toda la información momento a momento de todo lo que va pasando con tu selección y todas las eliminatorias rumbo a Qatar. Para descargarla lo único que tenés que hacer es clic en el enlace que vas a encontrar en la descripción. Y además es completamente gratuita tanto para iOS como también para Android. Como digo siempre si el síndrome se llama Vinicius Jr. obviamente vamos a comenzar hablando de él. El astro brasileño de apenas 21 años que llegó muy joven al Real Madrid procedente del Flamengo pagaron 45 millones de euros en su momento por él. Un jugador muy criticado que se lo esperaba como el nuevo Neymar inclusive dentro de lo que era el club del Real Madrid. Un jugador del cual había muchísimas expectativas depositadas que no lograban encontrar a ese jugador que sí tenía buen desequilibrio. Que tenía mucha gambeta pero que generalmente definía muy mal las jugadas. Sin embargo a partir de esta temporada después de haber jugado 3 años en el Madrid, 118 partidos, 14 goles nada más y brindar 23 asistencias. La realidad que en esta 21-22 se ha convertido en la gran figura y emblema que tiene actualmente el conjunto melengue. Un jugador que en esta temporada ha jugado 16 partidos hasta el momento que grabo el video ¿no? Obviamente ha marcado 9 goles y ha dado 7 asistencias. Sin duda la gran figura y aparición del Real Madrid. Un jugador muy desequilibrante que le ha ayudado a poder definir y abrir partidos que estaban complicados. Y que como les digo le ha sumado a su juego que ya de por sí era muy desequilibrante justamente la capacidad de poder definir las jugadas o poder asistir a un compañero. Actualmente inclusive ha sido citado para esta doble fecha de las eliminatorias con su selección la brasileña. Donde solamente ha jugado 7 partidos al momento pero un jugador muy joven que por suerte como muchos esperaban ha logrado explotar esta temporada en el Real Madrid. Nos vamos del fútbol español para hablar del fútbol italiano y una de las revelaciones que ha aparecido en un jugador un poco más grande como es el delantero argentino Giovanni Simeone. Futbolista que se formó en la cantera de River Plate que pasó por Banfield Argentina que tuvo distintos pasos por el fútbol italiano. El primero en el Genoa donde no tuvo un mal rendimiento 37 partidos y 14 goles. Que luego jugó un tiempo en la Fiorentina 80 partidos 22 goles. Luego en el Cagliari 72 partidos 18 goles. No es un mal delantero ni mucho menos pero un jugador que tenía un promedio de gol digno pero no nada espectacular ni mucho menos. Pero que sin duda a partir de esta temporada con el Gelas Verona ha tenido una explosión inclusive un poco tardía y quizás un poco sorprendente. Porque es un jugador como les digo de varios años ya en la Serie A y que ya tiene 26 años de edad. En el Gelas ha jugado 10 partidos en la Liga Italiana al momento de grabar el video. Ha marcado 9 goles. Es uno de los goleadores que tiene el campeonato italiano. Ha destacado obviamente en las victorias 4 a 1 frente al Alacio donde marcó los 4 goles. O 2 a 1 frente a la Juventus donde marcó los 2 tantos. Aunque por el momento Scaloni que es el técnico de la selección argentina no lo ha citado. Aunque creo que la realidad teniendo en cuenta como están hoy en día los delanteros argentinos. Y si Giovanni sigue en este nivel seguramente va a tener alguna chance en la selección. Nos vamos del fútbol italiano para hablar de la Bundesliga. Y vamos a hablar ahora acerca del volante francés Christopher Nkunku. Futbolista surgido en la cantera del Paris Saint Germain. Donde jugó un par de temporadas sin mucha continuidad. Obviamente un super equipo que no le da tantas posibilidades. Por lo cual lo terminó comprando la RB Lightspeak a cambio de 13 millones de euros en el año 2019. Hasta esta temporada había jugado 84 partidos. Había marcado 12 goles. Un proyecto interesante. Tiene 23 años pero que no había quizás logrado destacar a un nivel superlativo. Pero a partir de esta 21-22 realmente ha aparecido un nivel que no era el que nos tenía acostumbrado. Y muy por encima por suerte. Un Warca ha jugado 17 partidos. Ha marcado 11 goles y ha brindado 7 asistencias. Prácticamente en esos 17 partidos marcó la misma cantidad de goles que en los 84 previos que había tenido el conjunto alemán. Marcó 5 por la Bundesliga. Marcó 5 por la Champions. Donde es uno de los máximos goleadores de la competición. Y también lamentablemente debido a la gran cantidad de competencia que hay en la selección francesa. Hasta el momento ni siquiera ha logrado ser convocado por primera vez por The Champs. Otro caso de un jugador sudamericano que ha tenido un rendimiento superlativo. Y en este caso no solamente a nivel clubes sino también a nivel selección. Es el colombiano Luis Díaz. Futbolista que llegó al Porto en el año 2019 a cambio de 7 millones de euros nada más. Lo compraron a Junior de Barranquilla. Un jugador que venía teniendo hace bastante tiempo continuidad del conjunto portugués. Pero como les digo en esta temporada terminó de explotar. Comenzó muy bien en la Copa América con Colombia. Donde jugó 5 partidos. Llegó a semifinales y marcó 5 goles siendo con Messi el goleador de la competición. Y además ahora en esta temporada que ha comenzado con el Porto. Va a estar teniendo números muy pero muy interesantes. Ha jugado 16 partidos. Ha marcado 11 goles y ha brindado 2 asistencias. Dos de esos goles fueron por Champions. Lo cual hoy en día lo ayuda al Porto en un grupo muy complicado. Junto a Liverpool, Atlético de Madrid y Milan. Están en la segunda posición. Y 9 han sido por la Liga Biuin. Que es obviamente la Liga portuguesa. Donde actualmente con esos 9 tantos es el goleador de la competición. Un jugador que está teniendo una temporada increíble. Que en este caso a diferencia de los otros. Los que quizás tienen más rodajes. Es un joven que apareció y rápidamente logró una irrupción inmediata en el fútbol alemán. Es el caso de Florian Wirtz. El volante de apenas 18 años. Que lleva jugado en el Bayer Leverkusen. Apenas una temporada y media. Llegó en el año 2020 desde el Colonia. En esta 21-22 ha tenido muchísima continuidad. Y ha aportado mucho. Ha jugado 14 partidos. Ha marcado 7 goles. Y ha dado 7 asistencias. Es un cuor que inclusive. Ya está siendo citado a la selección alemana. Ha jugado 4 encuentros. En muchos ingresándose en el segundo tiempo. Pero ya está teniendo continuidad. Y es uno de los grandes proyectos a nivel mundial. Que se encuentran hoy en día en el fútbol europeo. Teniendo sobre todo en cuenta que tiene solamente 18 años. Otro caso también de un jugador que está teniendo una temporada muy buena. En este tiempo que ha jugado en la 21-22. Es el caso de Seco Fofana. Volante que juega en la liga francesa. Más precisamente en el Lens. Él es francés. Pero se ha nacionalizado marfileño. Debido a que no tenía muchas posibilidades con la selección gala. Tiene mucha más carrera. Ha jugado en el Orient. Ha sido comprado en su momento por el Manchester City. Pasó por el Fulham. Pugilo Vinesse. Pero la realidad es que se ha convertido en uno de los mejores volantes. De la liga francesa en esta temporada. Donde en el Lens lleva jugado 12 partidos y ha marcado 3 goles. Otro caso también que podemos encontrar de un jugador que está teniendo una temporada muy buena. Que la realidad es que pagaron bastante por él. Pero hoy en día en un equipo que venía de ser campeón de la Europa League está destacando. Es el caso del volante de los Países Bajos. Arnold Danjuma. Futolista con pasado en el PSV. En el Brujas. En el Bournemouth. Donde había jugado 52 partidos. Marcando 17 goles. Fue comprado por el Villarreal. A cambio de 23 millones y medio de euros. Todos recordaremos el submarino amarillo. Equipo que viene de ser campeón de la Europa League. Y la realidad es que está teniendo una muy buena temporada. Ha jugado 15 partidos. Ha marcado 7 goles. Ha dado 2 asistencias. E inclusive después de varias temporadas en las cuales no venía siendo considerado para la selección. Ha vuelto a también jugar con los colores de su país. Un jugador que no quería dejar afuera. Que la realidad es que tuvo un bache importante. Habían pagado mucho dinero por él en su momento. Y se recuperó. Es el caso del delantero también francés. Nacionalizado marfileño. Sebastian Haller. Un delantero por el cual el West Ham había pagado en su momento 50 millones de euros. Después de una muy buena temporada en el Eintracht Frankfurt. No le fue bien en la Premier League. Lo terminaron vendiendo por menos de la mitad. En enero del año 2021. Al Ajax. Pagaron 22 millones y medio de euros. Y la realidad es que está teniendo números muy pero muy interesantes en esta 21-22. Ha jugado 17 partidos. Ha marcado 14 goles. 7 de esos goles fueron en la Eredivise. Y 7 de esos goles fueron en 4 partidos de Champions. Lo cual lo convierte en el segundo goleador del torneo más importante a nivel clubes. Detrás solamente del gran Robert Lewandowski. Y por último para cerrar. Creo que no podía dejar afuera la gran aparición del fútbol argentino en esta temporada. Como es el caso de Julián Álvarez. Un delantero de apenas 21 años. Que con River Plate venía teniendo cierta continuidad. Desde el año 2018 hasta la actualidad. Había jugado 74 partidos marcando 16 goles. Alternaba suplencia y titularidad. Sin embargo en esta 21-22. Ha explotado sin ningún tipo de duda. Ha jugado 16 partidos. Los cuales ha marcado 15 goles. En el campeonato local del fútbol argentino. Un jugador que además ya es parte de la selección argentina. Ha debutado. Ha sido campeón de América. Ha jugado ya 4 partidos. Y creo que está en un gran momento. Que seguramente se va a ver capitalizado. A partir de diciembre con una venta importante a Europa. Y a partir de ahí veremos si logra sostener el nivel en el viejo continente. Así que no mucho más para decir. Estas son mis 8 o 9 apariciones. Que me han parecido muy interesantes en esta temporada. Me gustaría que ustedes con este mismo concepto. Dejen otros casos en los comentarios. Que me sigan en las redes sociales. Y que se suscriban al canal. Atiendo la campanita. Y que yo por ahí los dejo. Y nos vemos mañana en otro video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!